El Señor, en su misericordia, nos ha convocado a participar en el quinto a quinto capítulo general de la orden de Agustino Recoletros. Hemos sido designados vocales siguiendo lo establecido en nuestras leyes. En las constituciones se nos dice que el capítulo general es la autoridad suprema de la orden y que ha de ser signo de unidad en la caridad. Las constituciones señalan con claridad su cometido, lo tienen ahí en la parte del otro capítulo. Lo cometido que tiene el capítulo general es examinar el estado de la orden y la actuación del gobierno general. Promover la unión y colaboración de todos los hermanos y provincias para el bien común. Ordenar el patrimonio de la orden e impulsar la acomodada renovación de la misma. Revisar todo lo relativo a la formación para mantenerla siempre actual y elegir al prior general y a los demás miembros de su consejo. Todos ustedes han podido leer el informe del prior general y han recibido con interacción en la encodecuestiones a tratar el instrumentum laboris elaborado por la comisión precapitular y abundante información en cuatro dosieres. Quisiera invitarles al comienzos del capítulo a que nos abramos al Señor y asumamos esta responsabilidad. El capítulo es un tiempo de gracia, de comunión y de discernimiento. Nos lo decía esta mañana el finanzo obispo, también en la oración que hemos hecho, hemos visto la importancia que tiene abrirnos al Espíritu. Solo desde la fe en Cristo podemos entender el redorero sentido de un capítulo general. No es una reunión cualquiera, no es un simple encuentro. Si nuestra fe no adquiere una nueva vitalidad, con una convicción profunda y una fuerza real, gracias al encuentro con Jesucristo, nuestras propuestas, decisiones y proyectos serán ineficaces. Os invito a tener una mirada amplia que abarque al conjunto de la orden, su historia, sus personas, sus obras y sus proyectos. Pidamos con confianza la luz del Espíritu y la sabiduría del corazón para discernir con criterios evangélicos lo que hay que hacer y ver más allá de la autorreferencia, el relativismo, el relativismo, la vida cómoda y el desaliento. Para discernir la voluntad del Señor necesitamos ponernos en su presencia y pedir su ayuda. Necesitamos tener un corazón abierto, abierto a Dios, abierto a los hermanos y abierto también a las pobrezas del hombre de hoy, las pobrezas materiales y la pobreza espiritual. Un corazón abierto, necesitamos un corazón abierto para tener sentido de orden y sentido de iglesia. Necesitamos libertad para no quedarnos en lo que a mí me conviene, en lo que yo pienso, en lo que yo hago, en intereses de grupo, nación o provincia. Es fácil ver los defectos de los otros, pero no resistimos a reconocer nuestros egoísmos personales y colectivos. Al capítulo general no venimos a competir ni a dar buena imagen. Lo hemos repetido varias veces esta mañana, tenemos que buscar discernir qué es lo que el Señor nos pide hoy a los agustinos recoletos y proponer los medios adecuados para lograrlo. El Espíritu es quien nos impulsa sin cesar a la contemplación, a la vida fraterna y a la misión que tiene encomendada la Orden. ¿Qué tenemos que hacer para convencernos de la vitalidad y de la fuerza renovadora del carisma agustino recoleto? Todos los que participamos en este capítulo general tenemos una especial responsabilidad ante el Señor y ante los hermanos. Os invito a mirar a las comunidades con afecto, verlas desde la fe y desde la misión de la Orden en su servicio a la iglesia. Nuestro corazón tiene que estar abierto a todos los hermanos en su diversidad de culturas, países y ministerios. Nuestra mirada tiene que abarcar a todas las comunidades diseminadas por las 20 naciones en que nos encontramos, desde Estados Unidos a Argentina y desde España y Sierra Leona a China y Filipinas. Mirad a la familia Agustino Recoleta y a los laicos de nuestros ministerios. Son muchos los que están rezando por este capítulo general. Os invito a pensar y a reflexionar en el impulso renovador del carisma. El Papa Juan Pablo II nos habló de la fidelidad al carisma fundacional y nos exhortó a reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad de los fundadores como respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el mundo de hoy. El Papa Benedicto XVI dijo a los religiosos o a los superiores generales en el año 2010 La misión, que es el modo de ser de la Iglesia y en esta de la vida consagrada, forma parte de vuestra identidad, os impulsa a llevar el Evangelio a todos, sin fronteras. La misión, sostenida por una fuerte experiencia de Dios, por una robusta formación y por la vida fraterna en comunidad, es una clave para comprender y revitalizar la vida consagrada. El Papa Francisco nos recuerda que como religiosos estamos llamados a ser profetas. Ante los desafíos y problemas del mundo de hoy, Francisco llama a una nueva salida misionera. También a nosotros va dirigida esta llamada. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Al mirar al pasado y recordar los orígenes y la historia de la Orden, no se trata de hacer con arqueología, nos lo decía esta mañana el Rezo Bisto, por cultivar inútiles nostancias, sino a recorrer el camino de generaciones pasadas para redescubrir en él la chispa inspiradora, los unidades, los proyectos y los valores que las han impulsado. El carisma lo podemos convertir en arqueología o recibirlo como gracia renovadora que fluye del Espíritu hoy y cada día. Jesús y su Evangelio nos interpelan a vivir el presente con pasión y a ser evangelizadores con espíritu. Dice el Papa Francisco, ¿Nuestros ministerios, nuestras obras, nuestras presencias responden a lo que el Espíritu ha pedido a nuestros fundadores? ¿Son adecuados para abordar su finalidad en la sociedad y en la Iglesia de hoy? ¿Hay algo que hemos de cambiar? ¿Tenemos la misma pasión por nuestro pueblo? ¿Somos cercanos a él? ¿Hasta compartir sus penas y alegrías, así como para comprender verdaderamente sus necesidades y poder ofrecer nuestra contribución para responder a ellas? El encuentro con Cristo y con los hermanos nos impulsa a anunciar el Evangelio y acercarnos a los pobres y a los alejados. Los signos de los tiempos exigen a la orden, según las constituciones, una conciencia comprometida ante los problemas reales de la sociedad en cada momento histórico, que nos busquen a asumir la opción preferencial por los pobres, por la familia y por la vida, arbitrando, desde un discernimiento compartido, las respuestas adecuadas en la evangelización y en la pastoral. Y también en las constituciones se nos dice que el estilo propio de nuestras comunidades exige su inserción en la vida de la Iglesia. La comunidad será presente con su fisonomía carismática y su visión evangelizadora. Nuestras comunidades, según las constituciones, pueden y deben ser centros de oración, recogimiento y diálogo personal y comunitario con Dios, ofreciendo generosamente iniciativas y servicios concretos en la línea de lo contemplativo y comunitario, para que el pueblo de Dios encuentre en nosotros verdaderos maestros de oración y agentes de comunión y de paz en la Iglesia y en el mundo. El carisma es un don, Señor, a la Iglesia. No es para nosotros y para que nos encerremos en él. Es un don a la Iglesia y para la Iglesia. Y también es un don para cada uno de nosotros. Como Agustino Recoletos, estamos llamados a vivir con alegría nuestro carisma y a trabajar con esperanza en la misión que la Orden tiene encomendada. No dejemos que se apague el fuego del Espíritu que transforma y revitaliza. En este proceso en el que estamos, ya no basta con exhortaciones y buenos deseos. Es necesario crear estructuras adecuadas a la misión que hoy tiene la Orden. El vino nuevo requiere podres nuevos. Estamos en un proceso de revitalización y reestructuración. El capítulo en el anterior, basándose en las constituciones, destacó que la renovación progresiva de las estructuras y actividades es la primera obligación de la Orden. Por eso, decía el capítulo, esta reestructuración debe llegar a los elementos más fundamentales de nuestra vida y a nuestra espiritualidad, Agustino Recoleta. Recordemos que propuso el capítulo anterior, como objetivo prioritario, revitalizar la Orden desde nuestra identidad carismática para cumplir mejor la misión evangelizadora, reorganizando sus organismos e intensificando la comunión fraterna y eclesial. En estos seis años hemos hablado mucho de revitalización y de reestructuración. Lo hemos hecho en los capítulos provinciales, asambleas, semanas de formación, suplicaciones, visitas de renovación. También se podrá estar más o menos de acuerdo con el proceso de la Orden y el que ha seguido cada provincia. Pero el que ha querido ha podido conocer, saber, pedir luz al Señor y discernir lo más conveniente, no para Él, sino para toda la Orden. Con frecuencia, nos da miedo no sólo a reestructurar y revitalizar, sino que nos da miedo cualquier cambio que afecte a nuestra seguridad y a nuestra comodidad. En el pasado se han hecho muchas cosas, pero hoy emergen otras urgencias y pobrezas que exigen nuevas decisiones creativas y audaces. El carisma, arraigado en el Espíritu, genera nueva vitalidad y nuevas respuestas, pero nuestras fuerzas son escasas y por eso nos limitamos a gestionar el pasado que ha sobrevivido y con frecuencia nos quedamos con lo viado. No afrontamos nuevas situaciones, nuevos retos o nuevas iniciativas. Nos da miedo confiar en la Providencia y nos da miedo ver cómo estaremos, si seguimos así, dentro de 5 o de 10 años. Ciertamente, la situación de la Orden no es uniforme, ni todas las provincias tienen las mismas dificultades. No nos fijemos sólo en el número ni en la edad. Pensemos en la identidad carismática, en nuestras presencias y acostumbrados, en la vida de oración, en el servicio de autoridad, en la comunión dentro de una misma provincia, en la disponibilidad de los religiosos para los trabajos que requieren sacrificio, en los equipos de formación, etc. Pensemos en si nuestras comunidades son realmente evangelizadoras. No tenemos un problema de América, ni tenemos un problema de Europa, ni tenemos un problema de Filipinas. Se trata de sentir la Orden como nuestra. Es cuestión de responder hoy a lo que el Señor nos pide y a lo que la Iglesia espera de nosotros. Podemos tener varias salidas posibles. Una de supervivencia. Sálvese quien pueda. Cada provincia vea lo que le conviene y que se las arregle como pueda. Si desaparece una, bueno, nosotros seguimos. Otra posibilidad sería dejar pasar el tiempo y no complicarnos la vida. Vale con algunas oraciones, ¿para qué hablar tanto? Yo me dedico a mi oración y que me dejen en paz. Y la tercera sería un de esfuerzos e intentar entre todos tener un proyecto común para toda la Orden. Es la opción que tomó el capítulo pasado con la revitalización y la reestructuración. En la historia, se nos ha recordado ya, nos hemos encontrado en diversas épocas con situaciones difíciles, a las que unas veces se ha respondido con espíritu de orden, y otras no se han sabido afrontar ni con audacia, ni en común, ni a su vivido tiempo. No vivimos en el pasado ni en el futuro. Hoy no podemos esperar que sean otros los que nos resuelvan la situación y hagan los cambios que el Señor nos encomienda a nosotros. Y en concreto nos encomienda a este capítulo general. La revitalización es un proceso de conversión personal, comunitaria y pastoral. Lo hemos dicho ya muchas veces. Para que pueda darse cualquier tipo de renovación, hace falta un cambio a fondo en la Orden y en el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que saber hacia dónde vamos y responder como orden al reto misionero de nuestro tiempo. Miremos las parroquias, los colegios, las misiones, la formación inicial y permanente. Conocen cada uno de ustedes la situación de sus provincias. He encontrado colegios, más de mil alumnos, con un suelo religioso. Tenemos parroquias enormes o misiones, con dos religiosos y cuando uno hace la desobriga, el otro se queda solo. No podemos ignorar la sangría de los abandonos ni las heridas suscitadas por las críticas de bastantes hermanos y las discordias que generan. Aunque cerremos casas, si vamos a seguir haciendo lo mismo y de la misma manera, seguiremos perdiendo vitalidad y seguiremos disminuyendo en número y también en calidad de vida consagrada o de calidad. De este modo, solo aplazamos el final que tenemos. La revitalización y la reestructuración no pueden quedarse en abstracciones. El carisma tiene que reafirmar nuestra identidad y afectar a nuestro modo de hacer oración, a nuestra vida fraterna, a la pastoral juvenil y vocacional, a la formación inicial y permanente, al modo de gestionar los colegios, a la manera propia de atender pastoralmente las parroquias e incluso a la economía de las casas y de las provincias. Tendremos que ver dónde nos situamos como orden. No es fácil delimitar los odres viejos y los odres nuevos, donde depositar el vino nuevo del Evangelio y la vitalidad que genera. Tendremos que ver de qué odres o estructuras disponemos en la constitución, en la vida fraterna, en el servicio de gobierno y en la evangelización. Tendremos que partir siempre del encuentro con Cristo para que nuestras comunidades sean evangelizadoras y para ser nosotros de verdad evangelizadores. Necesitamos unas estructuras capaces de contener el nuevo vino. Más que el temor a equivocarnos, ha dicho el Papa Francisco en alguna ocasión, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud de hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse. Dadles vosotros de comer. Evangelio y Claudio, número 41. Tenemos que, como capítulo, preparar un proyecto de vida y misión para toda la orden. Como saben, el 30 de junio al 6 de julio del año 2014, nos reunimos en San Millán, el Consejo General y los ocho priores provinciales. Comenzamos la reunión haciéndonos tres preguntas. ¿Qué nos pide hoy el Señor? ¿Qué misión tenemos los agustinos recoletos hoy en la Iglesia? ¿Y qué modelo de comunidad proponemos? Como respuesta a estas preguntas, se elaboró el proyecto de vida y misión de la orden, que presenta de una manera sencilla la visión, por lo que deseamos que sea la orden en el futuro próximo, y propone las decisiones que en aquel momento nos parecieron más necesarias para lograrlo. El proyecto era del año 2014 al año 2016, es decir, hasta este capítulo general. Se trataron todas las enmiendas recibidas y el proyecto, pues, como es comprensible, tiene sus limitaciones y no lo abarca todo. Pero propone un camino a seguir. Tampoco en el capítulo podemos pretender resolverlo todo. Si queremos todo, nos podemos quedar en nada. Y, como ya se ha dicho en alguna ocasión, tomar decisiones requiere a veces sacrificio. Los capítulos provinciales han tomado este proyecto de vida y misión, posteriores a este encuentro, pues, del año pasado, tomaron como referencia este proyecto de vida y misión, y todas las provincias, con cierto esfuerzo, intentaron adaptar su proyecto al proyecto de la orden. Considerando las propuestas presentadas por la Comisión de Revitalización y Reestructuración y el proyecto de vida y misión de la orden, y a partir del instrumento in laboris, realizado por la Comisión de Capitular, el Consejo General preparó el elenco de cuestiones a tratar en este capítulo. Como decía, no lo vamos a tratar todo. Hemos señalado unos puntos. El consejo del capítulo propondrá a los temas y tendrán que ver cómo nos centramos en unas propuestas concretas, reales, y que se puedan cumplir. No nos podemos ir por los idealismos, o por teorías, o por buenos deseos. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que nos interesa. El capítulo, pues, es el operar al proyecto de vida y misión de la orden para el próximo sexenio. Tengamos muy en cuenta, pues, que el capítulo no lo tiene que tratar todo ni resolver todo. Partimos de una realidad y hacemos un proyecto para caminar juntos en una misma dirección. Y quisiera señalar que en el capítulo procuramos escuchar con humildad y hablar claro. Demos gracias al Señor porque en su misericordia sigue confiando en nosotros. Él nos convoca a vivir en comunidad y como comunidad. Nos envía como comunidad a anunciar el Evangelio. Bendice a nuestras comunidades con hermanos ancianos repletos de experiencias y las bendice también con hermanos que entregan vida con la María y también las bendice con nuevas vocaciones que suscitan esperanza. El capítulo es una oportunidad para reconocer la vitalidad evangélica del carisma Agustino Recoleto y es también una oportunidad para abrir nuevos caminos de vida y de esperanza. Nuestra pertenencia a la orden se hace creíble cuando nace del corazón no sólo el amor por la orden o por el carisma en abstracto de una manera ideal sin tocar tierra sino por el afecto sincero a la comunidad tal y como es a las personas que componen hoy la orden con sus límites y con sus debilidades. En la regla nuestro padre San Agustín nos recuerda que si tu hermano tuviera en el cuerpo una herida que quisiera ocultar por miedo a la cura ¿no te parece que sería tu héroe callándolo y misericordioso indicándolo? Lo podemos aplicar a la orden para curar sus heridas y para dejarnos curar también cada uno las nuestras. El Papa Francisco no se cansa de repetir que la crítica y el chisme la envidia los celos los antagonismos son actitudes que no tienen derecho a vivir en nuestras casas. Espero que podamos decir que ya no se viene a los capítulos a hacer política de provincia o a imponer mis ideas. No haber vencedores ni vencidos no somos un partido político. Venimos a buscar qué es lo que conviene a la orden en este momento. La victoria está en que respondamos al Señor y en que busquemos aquí lo que más conviene aún a riesgo de equivocarnos. El Papa Francisco en su homilía durante la Eucaristía de apertura del sínodo de la familia del año 2014 invitaba a los participantes a hablar claro y a escuchar con humildad porque decía podemos frustrar el sueño de Dios si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Decía el Papa hablar claro hay que decir todo lo que en el Señor sentimos que tenemos que decir sin respeto humano sin miedo y al mismo tiempo se tiene que escuchar con humildad y acoger con un corazón abierto lo que dicen los hermanos. Podemos tener diversidad de pareceres y hacer propuestas distintas y estamos buscando los caminos adecuados. El capítulo es un espacio de encuentro y diálogo para discernir la voluntad del Señor. espero y deseo que actúen con libertad y responsabilidad en cada una de las decisiones que tenemos que tomar buscando siempre el bien de la orden y de la Iglesia. Y esta mañana en el tiempo de oración y también en la homilía se nos decía en la misa el tema propuesto para el capítulo nuestra esperanza está Señor en tu inmensa misericordia. Hemos propuesto como lema de nuestro capítulo aquella oración que brotaba del fondo del corazón de San Agustín toda mi esperanza está en tu gran misericordia danos lo que mandas y manda lo que quieras. En este año la misericordia es una llamada a abrir nuestro corazón para discernir la voluntad del Señor y para preparar el proyecto de vida y misión de la orden para el próximo sexenio. Sin minusvalorar las dificultades los invito a poner nuestra esperanza en la misericordia del Señor. Como ya he dicho en tantos capítulos provinciales repito las palabras de Juan Pablo II al comienzo de este milenio no nos satisface ciertamente la ingenua convicción de que haya una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro tiempo no no será una fórmula la que nos salve pero sí Cristo y la certeza que Él nos impunde yo estoy con vosotros declaro abierto el 45º capítulo general de la orden de Agustino de Coroentes ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!